No me quieren dejar ir sin dar mi aguacate Ay, ya me quieren cortar ¿Ya no me quieren dejar ir? Sí El árbol sigue lleno, amigos Qué bendición Mire, pero crecen más grandes ustedes Miren la gama que tiene ahí Cortamos aguacate No, hombre, esa es una gran bendición que tiene Sí Y pueden venderlos si los aguacates son caros allá ¿Verdad? Sí, son caros Son caritos No, esto es lo que trajo ahí Por todos lados hay aguacates acá Ah, sí Mira, ahí le traje más medicina Ahí le da de ese otro Usted ya sabe cómo se lo daba Ya sé cómo se lo doy Y ya le voy a explicar cómo le va a dar estas otras Aquí le traje otras más Aquí le traje otras Ajá Aquí están unas pero Pero este Este es lo que me han hecho Echándome de una bolsita Aquí me lo voy a llevar en él Ya está de comer, no, miren Ah, de veras Este ahora me lo voy a comer, miren Sí Don Ramón Siempre le gusta darme aguacates Este está bonito también Ajá No, ya con esto Aquel no está, aquel no está uno bueno Ahí está Ese Mira cómo está este, ve Este tío Miguel me lo trajo de arriba Pero allí están cayendo Sí, unos cuatro días y ya Ya está listo Ajá Gracias Ay, cuando venga Vamos a ver Vaya, gracias Ajá Sí, le voy a avisar El muchacho que se subió los días pasados Claro Que se subió los días pasados Mire Gracias Sí Y usted también debería de comer aguacates Eso le hace bien a usted Ajá Es saludable Tiene vitaminas Ajá Casi no como Porque Con tortilla Tosta Ah No, pero Para mí hace como usted Ajá Pero sí le hace bien Sí Pues mire, ahí Otra vez que venga Le voy a avisar Ah, va Ajá Ha quedado a venir Pero como Usted no va a venir Otro día Sí Como siempre queda Falta Ajá Sí Pues gracias aquí A todos los amigos Que ayudaron a Don Ramón Sí Ya se pudieron dar cuenta Que ellos Están bien Sí Y han Han disfrutado aquí La casita ¿Verdad? Sí Han sentido la diferencia Dice Gracias a Dios ¿Debo el matrimonio? Sí ¿Debo el matrimonio? Ay, mi invitada Saluda a todos los hermanos Todos los que han colaborado Todos los que han colaborado Ay, lo amable Saluda Díganle que Dios Les va a pagar Bueno Dios les va a pagar Dice Sí Sí Porque una gran bendición De Dios Porque esto no es fácil No es fácil ¿Van a entrar? No 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 Lo que no quiero Porque la bendición De Dios Y la obra De ustedes Que yo siento Las mando Gracias Gracias Porque eso no lo esperábamos No Le llegó así De sorpresa De repente Gracias 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 Porque aquí La gente Si, es que es bien bonito. Siempre es helado, pero por el tiempo. Siempre es helado. Pero aquí no hace calor cuando la lámina es bien fresquita. Es fresca la lámina, verdad? No me quieren dejar ir sin darme aguacate. Ay, ya me quiere cortar. Ya no me quieren dejar ir. Si. Vámonos. El árbol sigue lleno amigos. Que bendición. Mire, pero crecen más grandes ustedes. Miren la gama que tiene allá. Estos están bonitos. Que bendición de aguacates. Allí no cuesta para cortar, pero como el pedrero. Allí la revienta. Si. Mire, deberían de venderlos. Esos son caros. Pero le vamos a cortar otros para que lleguen. A dos por el dólar los venden. A ver si bien le duele. Sí. No, hombre. Si es que está llenísimo. Sí. Ay, aquí ni se ve en el video. Se ve. No se ve. No se ve, pero... Guau. Qué... Ay no. Qué bendición. Miren. Mire, ve. Gracias. Te ayudaron el chaparro. Ajá. No se me ayudó. Y yo voy a ver el poco. Porque tal vez le ponen el grama que tal vez caigan bien. Ay no. No. Qué grandotes crecen. Ustedes como ya aburridos quizás están de comer aguacate. No, no. A mí casi que no me gusta. Ah. Sí, así es raro que es que me coma un. Y como ya acostumbra. Sí. Ve, doña Luciana pone un saco para ver si cae. Por si cae ahí, dice. Sí. No se le destripe. No. No. Que aquí me están cortando aguacates. Mami. Estos que están aquí también. Ya voy a intentar cortar uno ya. Vamos a ver esa técnica que tiene ahí. Sí. Sí. Ay si a mí me gustaba antes subirme a los árboles. ¿Verdad? Sí. ¿Se puede subir? No. No. Ahora con vara. Con una vara. Con una vara. Miren. Buenas. Buenas. Qué bonito. Y este es de mamón. Sí. Ese es de mamón. Y es dulce. Sí. Sí. Vaya. Esa es otra fruta también que... Oh. Allá tienen de mango. Es dulce. Tía. Tía Nona, ¿Ves? Tía Nona. Esa es de Anona. Esa es de anona. Y el otro es de mango. No. Sí. Aquí tienen frutas. ¡Ay! Ay! Te vayó. ¿Y así ya no quedan igual o cómo? No maduran igual, ¿verdad? Lo que hay que hacer Mejor hay que estar ahí abajo y cacharlo Hay que estar pendiente de cacharlo Voy a intentar bajar uno yo ¿Me graba? No lo puedo ¿No? ¿Solo así, ve? ¿Solo tenerlo? ¿Solo tenga? Bueno, solo tenerlo, espérenme O tal vez usted, solo téngalo así, ve Díganse, mire ella cuando va caminando ¡Anda Mamalu! ¿De lado tiene que ser? Sí, de lado, mire De lado, eso ¿Tal vez cae allá? Sí, sí ¡Ay! Se cayó ¡Ay, cayó! Se me ayudó Sí, se me cayó Hay otro ahí Aquí se mira ¿Se mira bien? ¿Se mira bien? No se ve en este señor ¡Ay! Ahí se mira bien cabal, mire No, no se le se ve en este señor 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 ¿Cuál es ese señor? Ese se va a bajar Cáchalo, mamá Vamos a ponerle el jugo ¡Ay, no! Otro 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 Ay, no Y verdad es que cuando se maduran así Igual ya no es igual No hay pedazos de caer Se me fue en este mes que ella El dedo no está reventado Por lo menos uno Tengo que tachar No, no hay que reventar Para guiñar la rama Para que caiga más bajito Sí, más bajito Ayúdale a neta Para que caiga más bueno Miren, no Déjenme voy a poder bajar El saco dice ¿Qué se hizo? Ya vino la luz ¿Ya ha venido? ¿Y cuál va a ser la señal? ¿Qué prendan los ojos? ¿Qué prendan los ojos? ¿Qué prendan los ojos? ¿Qué prendan los ojos? La grande La grande ¿Ya vino la luz? ¿No? ¿No está? ¿No está? Pues aquí está Mira, ahí tenemos a la luz Pues Bien, noche Ahí está Mira, vea Aquí está uno grande Sí Hubo uno que estuvo a punto De bajar De cacharlo Pero el mismo nervio De que va a caer A ver, estos están mentiros Están bajando Mire, vea No, pero deberían de bajarlo Se van a perder mucho Los que están arriba Dígale al lanchito Que va a caer ¿La canchita agarra no puede? Sí, quebrá la rama Dale vuelta Sí, agárrala Ay, lo bajó Guau Qué grande A ver Mire, vea Qué grande Qué grandote Aquí en el bolsón Sí, ya han dejado Que crezcan mucho Y no los pueden ir a vender Usted Si usted fuera a vender A zonas así Mire, ve Que casi no hay De eso Porque es Aquí les pueden salir Unos 200 dólares Solo de aguacar Ay, no ¿A dónde? Ah, por eso se ha ido la luz Sí Mejor que los corten así Mejor conmigo Sí, porque así se mayugan Y cuando se maduran Ya no es igual Ya no Mejor que los corten Así es Sí, cortan Como a él le damos Una bolsa Así como Ajá Como una cuchula Sí Sí, mejor corten así Y yo Y yo les voy a comprar En otra vez que venga Sí, porque eso se vende No, dice No me los quieren vender Sí Como siempre tienen Sí Vaya, ya voy llena de aguacates No me dejaron ir Sin aguacates Y don Ramón allá Allá está Tranquila Bye Ah, pues gracias Muchas gracias Ahí vengo otro día Gracias Sí Ya me mira mejor Dice Y mire, voy llena de aguacates Ve Llevo lleno el bolsón Ve Doña Ana Quiere seguir cortando Gracias Ahí nos vemos Adiós Gracias Ay, amigos Qué bendición de aguacates Ellos siempre buscan Qué compartir con uno La vez pasada El abuelo Ramón Me regaló Un montón de aguacates Pero eso es caro, amigos En otros lugares En el Super Selectos Yo sé comprar Y son un poco caros Así que esa vez Sí, aunque don Ramón No me quería Agarrar el dinero Siempre se lo di Porque Buenas Gracias Pues ellos Como están acostumbrados Ahí Siempre Tener los árboles Llenos de aguacates Pues Pero afuera Sí, amigos Uno ya sabe Que es caro Así que Ya voy a ver Si regreso Otro día Y se los voy a comprar También Porque Sí Tienen bastantes Ahí Llenos de aguacate Llenos de aguacate